¡Manos arriba! ¡Dos! ¿Qué? ¿Los de costado no tienen mano? ¡Ay! Por si acaso también para ustedes hay regalo, ¿eh? ¡No seas anti-chevere! ¡Aplaudia! ¡Va! ¡Con la palma arriba! ¡Vitoria! ¡La victoria y Gamarra se unen! ¡Contra! ¡La TBC! ¡Contra! ¡La! ¡No escucho! ¡Contra! ¡La! ¡Contra! ¡La! ¡La TBC! ¡Se va! ¡La TBC! ¡Todos! ¡La TBC! ¡No escucho! ¡La TBC! ¡Contra! ¡La! ¡Contra! 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 ¡La TBC! ¡Contra! ¡La TBC! ¡La TBC! ¡La TBC! ¡Se va! ¡La TBC! ¡Se va! ¡Eso! ¡Se va! ¡Abre la ventana! ¡Abran las ventanas! ¡Amran las ventanas! ¡Abre las ventanas! ¡Abre las ventanas! Y la TBC se va Sí señores, se va Sí señores, se va Sí señores, se va Si abro las ventanas, se va Si abro las ventanas, se va ¿Quién? Eso se va La TBC Se abro las ventanas Y ahora quiero verlos bailar Quiero ver bailar Báilalo mamá Así bailo Si la TBC se va Así yo bailo Si la TBC se va Los amigos de salud Y el Ministerio de Salud Hoy me hacen bailar Porque la TBC se va Porque la TBC se va Porque la TBC se va Sí señores Y lo dice Javier Lobatón Baila Un zapateo para que vean como Maestro Así pisoteamos a la TBC Así vamos a pisotear a la TBC Así vamos a pisotear a la TBC Así es Así es Adilante Adilante Con las palmas arriba Hola 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 Hola